Hoy vamos a hacer algo diferente, sí, porque tengo el footdrap de 192 y quiero llegar hasta la final y ganarla Pero lo que pasa es que si me pongo a jugar grabando, pues me pongo nervioso y a lo mejor no llego a la final Así que la voy a jugar fuera de cámaras Y así estoy seguro que llegaré a la final y la ganaremos Bueno, eso ya no lo sé, pero por lo menos llegaremos a la final Aquí estáis viendo que estoy en primera ronda, aún no he empezado, esto es todo 100% verídico Venga, yo no os engaño, yo no os doy clips de subs si os lo meto No, no, esto es mío, Robert PG, estoy en primera ronda, voy a jugarla Y una cosa que tengo que aclarar, porque muchos me poníais en los comentarios Robert, cambia rafiña por geeks, que tendrás 193 Pues no, pues no, chavales, o sea, cambia rafiña por geeks y me baja 2 de química Así que esto es lo máximo, el 192 es lo máximo que puedo llegar Así que vamos a jugar la primera ronda y vamos a llegar a la final Os lo prometo Busca rival, joder, vale, ahí me gusta 346 minutos más tarde Llegamos a la final, lo prometido es deuda, chavales, yo no miento Si yo digo que llego, es que llego Estamos aquí, hemos ganado la primera ronda Pues me ha costado un poco, la segunda no y la tercera aún menos No sé, o sea, ha ido como al revés Vamos a jugar la final, no coño, tengo que ir atrás Vamos a jugar la final, como digo Y vamos a ganar, ¿no? Como siempre, o sea, hay que ir a ganar Además que tengo un full draft de 192 Si no gano es para matarme A no ser que el rival tenga algo potente ¿Cómo es esto? No tiene 191, pero vamos, está ahí tocándolo Tiene una leyenda, Messi, Totti, Ronaldo de 97 Me va a costar Os voy a decir una cosa Si llegamos a 10.000 likes, mañana mismo subiré un pack opening Porque los Totti potentes se van ya Así que si reventáis el botón de likes, mañana pack opening Venga, dale, amigo Ya empezamos tocando los cojones No, 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 por aquí no vas a pasar ¿Ves? Te lo digo yo y si pasas no vas a ningún lado No, 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 no Y al primero no me la metas No me la metas Tan pronto no, tío Es que, es que de verdad, así no se puede ir por la vida Y me va a meter otro Y me, es que me pongo nervioso Y además con los tres defensas me tocan los cojones Porque no me gusta y nada Se lleva el rebote y marca el segundo ¿Qué mierda es esta? ¿Qué mierda es esta? O sea, en serio lo dejan solo, eh Que pase y que marque Ay, 2-0, minuto 16 Tócate los huevos A esto llego a la final O sea, en serio, para esto Vamos Di María, confío mucho en ti Confío mucho en ti Y no me la pierdas, tío He dado un pase Los veo con handicap, eh Los veo con handicap Tenemos excusas ya, así, para empezar No, 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 no Nada No me jodas, tío Si no he tocado nada Esto es una mierda Esto es una mierda No, no, no Esto es una mierda Esto es una mierda Una mierda No puede ser verdad, tío No os juro Por mi prima la calva Que no he tocado nada, tío Es que no he tocado nada Es que no he tocado nada Es que, es que, es que Vaya humillación, tío Es que me cago en la puta ¿Cómo subo yo esto, tío? O sea, en plan Vale, llego a la final Es un puto amo Pero luego te meten 3-0, Robert Vamos a concentrarnos Y lo tengo que hacer todo con los MCs Yo, yo no veo a los delanteros Y estoy seguro que si tengo una clara La fallaré Vamos, es que lo tengo clarísimo Vamos, Greenman Métele caña Métele, métele caña, tío Que eres de 95, macho Venga Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí Vale Golazo 1-3 Chavales Ya sabéis que yo soy el remontadas Conmigo un partido no está acabado Hasta que me metan 20 Que yo no veo a los delanteros Solo veo a los MCs Mira ¿Dónde están? Vamos Messi Desmarca Vamos Venga, 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 venga No llores, Robert No llores No llores No llores No llores 3-2 Sí, señor Sí, señor Sí, señor Sí, señor Puto amo Puto amo Vámonos Lo tenemos, lo tenemos Lo tenemos Ahora mismo está sintiendo el poder PG en el ojete Vamos a la segunda parte Y por favor Tenemos que marcar Tenemos que marcar otro Porque no puedo perder Y no quiero ir a la prórroga, eh Amarilla, Godín, ya A ver qué vas a hacer tú, amigo Vas a chutar Sí, hombre 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 Al caballito se lo haces a tu puta madre, Dios ¿Por qué me la mete desde ahí? Tienen que pasar esto a mí, ¿sabes? O sea Goles que le cae ahí de rebote Luego penaltis inventados Y faltas desde 70 metros Si es que Si es que no me puedes hacer un gol de jugadita Anda ya Yo para marcar un gol Tengo que hacer 20 toques aquí Pin, pan, pin, pan Y él llega Y pum Mira Toma Eso es un golazo Me cago en mi prima Vámonos 3-4 Cuidadito Carvajal Que no eres central, eh A ver cómo lo hacemos Me ha petado Me ha petado Me ha petado Sí, hombre ¿Cómo? ¿Cómo va a controlar eso, tío? ¿Cómo va a controlar eso, Messi? Ha sacado una cabeza ahí de dinosaurio Míralo Venga ya, hombre Venga ya No se lo crea ni él No se lo crea ni él Tío Le sale todo Es que le sale todo Esto no Es una injusticia Este tío Hace así Pum Chuta desde aquí Y os digo que Que la mete La mete Es que le sale todo Anda ya, tío Anda ya Vamos a chutar A ver si a mí me entra Vaya golazo Venga, Di María Míralo Míralo al argentino Conexión argentina Messi Vámonos Vámonos, lío Lío Me paro Se la devuelvo a Dima Di María la va a liar Qué grande Di María Enorme Me voy a meter por dentro Madre mía Madre Espérate, espérate Lo tenemos Lo tenemos No No, no, no No puede ser verdad No puede ser verdad Ya empezamos Necesito un gol Necesito un gol Necesito un gol Un gol No, pero da el pase bien Neymar, corre Ahí está Neymar No es fuera de juego, eh No es fuera de juego No, me la tiene que quitar Vamos Rafinha Vamos Rafinha Long shot Oh Corner Mira la frontal Lo ve Es Neymar Es Neymar Es Corner No O sí O sí Pásala, moniato Me la quita Me la quita Ya perdí Ya perdí Ya perdí Si es que me cago en todo Si es que me cago en todo A ver Déjame una, ¿no? Como di María Ni una No me deja ni una, chavales Hemos perdido Hemos perdido Pero con la cabeza bien alta, eh 5 a 4 Y al final ha estado ahí la cosa Y hemos jugado bien, entre comillas La defensa un desastre No sé defender con tres defensas Lo reconozco Además que un defensa no era central Era Carvajal Y eso influye un poco Pero bueno Dejémonos de excusas He perdido 5 a 4 Y como siempre Los guiris No fallan 6 tiros Y han metido 5 O sea 90% de acierto Es que es increíble No, ellos nunca fallan Son los putos amos En fin Vamos a abrir la recompensa Chavales Espero que os haya gustado el vídeo Dejar un like esao Mañana subiré vídeos Y veo más de 10.000 ¿Te imaginas? O sea, si ahora me sale Un touch Yo me da igual Que haya perdido, eh Varán Y en el más gordo de todos Me toca Esto Vaya tela